A las 4 y 30 de la mañana con linterna en mano, un poco de agua para la hidratación y las continuas intermitencias del camino, carretera destapada, montaña e incluso ríos, se inició la competencia que se postergaría por más de seis horas. El domingo anterior en la ciudad de Buga, a unos 40 minutos de Buga, municipio de Arién, más concretamente en el lago Calima. Sí, era una carrera de las carreras grandes que se hacen en Colombia de montaña. Acaba de ser campeón en su categoría y segundo en la general por detrás de un subcampeón del mundo, después de recorrer 63 kilómetros. Y aunque ha manifestado hubo momentos de angustia, nunca renunció. Hasta el kilómetro 50 todo fue incógnita. Nunca vio a su rival, solo el río le mostró lo cerca que estaba de él. Yo corrí todos los 5 kilómetros del río, juntos. Unas veces hacia adelante, otras veces hacia atrás, pero ahí, a 2 o 3 metros. Cuando se acaba el río, que ya salimos a la carretera seca otra vez de nuevo, faltan 3 kilómetros para llegar a la meta. Ya ahí ese man empezó a irseme, a irseme, a irseme, y yo no fui capaz de aguantarle. Yo veía que me iba aumentando 5 o 10 metros y me cogió tal vez unos 200 metros, finalmente. Ya uno en ese momento, allá los pies le duelen, le arden, el cansancio es mucho. Un verdadero héroe de la montaña, al que se le agua en los ojos no de tristeza, más bien de inmensa alegría, porque él como nadie es testigo de que el esfuerzo sí vale la pena. Fue recibido con una veña, la que creemos es deuda de los urraeños. Eso es un motivo de mucha alegría, porque eso no se le hace a todo el mundo, ¿cierto? Y cuando el man me llama, me hace la veña y dice, aquí está el mejor de Colombia. Los trotones César Arcila, Jorge, Baena, Iván Larrea, Riguel de la Trilladora, Jaime Quiceno, Luis Eduardo, son grupos y personas que no pueden pasar desapercibidas porque han apoyado la causa del trotamundo surraeño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!